Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Como se dieron cuenta estoy subiendo videos de manga, un nuevo videojuego y volviendo con los temas de manga. Viendo mi canal me di cuenta que tenía un video bien antiguo que se llamaba ¿Dónde comprar o cómo comprar manga en Chile? Y vamos a hacer hoy día la versión 2019 de ese video, pero con una pequeña novedad. Que esta vez ustedes mismos van a ir conmigo a comprar manga. Así que ahora hay que ordenar las cositas porque nos vamos al centro de Santiago, de Chile obviamente. A comprar mangas y ver qué maravilla encontramos hoy día. Así que bueno, sin más prémbolos, vamos para allá. Ya gente, estamos preparados. Tenemos banano con la billetera, llaves y pase escolar. Si aún no son pase escolar, todavía me funcionan hasta que aprovechar el tamaño antes de seguir pagando adultos aquí en Chile. Mi agüita para no vivir en el camino. Mi mochila, que traigo un par de libros, cartas para jugar allá por el centro si estoy aburrido. Y también ando con bloqueo, ya que si se dan cuenta el sol está pegando fuerte. Y al lado hay un gato que está haciendo cagas. Así que estamos listos y vamos para allá. Durante esta salida la verdad pasé por una, tres, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Por cinco librerías recorriendo básicamente Santiago, aquí en Chile. Y ahí fue donde adquirí mis lindos maquitas que os voy a mostrar a continuación. Pero no voy a grabar directamente dentro de la librería ya que no se puede, no se puede, no me dejaron. Y no existí porque era pérdida de tiempo. Pero bueno, mi travesía duró casi todo el día porque después de eso salí a otros sectores. Así que llegué súper tarde a mi casa y no había podido subir el video anteriormente. Este video lo empecé a grabar el día martes y hoy día, día martes de la próxima semana, lo estamos terminando. Así que espero le agrade y le guste. Vamos allá. Bueno gente, ya estamos aquí, así que ahora vamos a empezar de este nuevo plano a mostrar los mangas. Para que darle un pequeño repaso más a cada manga si se que lo quiere comprar, más o menos vea cómo son. En este caso aquí tenemos el tomo número 6 de Yona. El cual viene con su cofre. Aquí para que lo puedan ver. Es un cofre para cinco tomos, para que caiga el tomo número 1 al 5. Así que dejémoslo un ratito por acá al lado. Los tomos de norma, como todos saben, vienen con su... Ahí. Para cobrir la portadita. Y aquí ya sería netamente el tomo de Yona. Ya, ahí para que vayan viendo. Todo en blanco y negro. Hay algunos tomos que vienen con página de color, pero en este caso son todos en blanco y negro. Ya, así para que lo vayamos echando un vistazo. Aquí tendríamos el tomo número 6 de Yona. Vamos a ordenarlo para dejarlo a un lado. Y yo cuando leo suelo sacarle estas portadas porque no quiero doblarlas. Así que dejemos el tomo acá al lado. También tenemos el tomo número 2 de Bakemonogatari. No tengo el tomo número 1, ya que no lo encontré. Y este es de Milky Way. En este caso, este tomo venía con un marca páginas. Representando la de la portada. Básicamente casi lo mismo que sale en la portada. Versión marca páginas. Creo que los primeros 3 traen esto y no encontré el tomo número 1. Así que no sé si podré conseguírmelo junto con el marca páginas. El tomo número 3 tampoco lo he visto. Pero creo que solamente han sacado el tomo número 4. Y creo que el tomo 4 todavía no llega aquí a Chile. Los de Milky Way en este caso. También vienen con su portadita. Que se saca. Y podemos apreciar el manga. Aquí si se pueden ver en esta portada interior. Tenemos como fue el boceto de la portada. Y como pasó de esto a esta hermosura. Él también es solamente en blanco y negro. No tiene páginas a color. Y básicamente me encanta el diseño. Y como dibuja este mangaka. Como representa todo. Me encanta. Así que. Nuevo manga para colección. Y empezamos una nueva serie. Total no tiene tantos mangas. Así que hasta la fecha. Así que vamos a ponerlo al día. Rapidito. Pongámonos aquí al ladito. Para que no se pierda y moleste. En este caso también aquí tenemos desaparecido. Tomo número 8. Está sellado. Ya que lo compro. Me lo regalaron. Así que. Vamos a abrirlo. Abrémoslo con cuidado. Para no romper nada. Esto dejémoslo por acá atrás. Como ya dije anteriormente. Los de norma tienen sus guardapolvo, cubre portada, como le quieran llamar a color. La misma es algo parecida a lo de Milky Way en el sentido de que el prediseño y como terminó su versión final. Pero este tiene una gran diferencia. Este tiene una gran diferencia. Que tiene una pecinita de color. No es tanto. Es una simplemente. Y donde anuncian los capítulos que trae. Y aquí vendría el manga. Ya. Este la verdad no lo mostraría mucho. Por el hecho de que. Básicamente. El final de este manga. Es distinto al de su anime. Así que. La verdad no lo voy a mostrar nada más. Para no hacer spoiler. Si alguien se lo quiere leer. Así que. Hagamos lo mismo que los anteriores. Pongámosle nuevamente. Su tapita. Y. Dejémoslos. Acá al lado. Para que no. Nos moleste. Otro manga que hemos comprado. Ha sido. Acá me cae aquí. Tomo número 5. Si se han cuento. También viene sellado. Y viene con su cofre. Compré el. Esta es la versión 0. Lo compré por el hecho de que. Llegan solamente 7 tomos. Quiero ponerme al día con este manga. Y que mejor que empezar con el cofre. Así simplemente voy comprándolo. Y no. Sufro por no tenerlo. Así que vamos a abrirlo. Que también viene sellado. Vamos a. Abrirlo por acá. Uy. Que creo que le pegué. La verdad. Esta historia no la sigo. Mensualmente. Viéndola por internet. Porque. Prefiero comprarme manga. No estoy tan. Así tan ansioso. Como. Otras series. Y. Voy a comprarme manga. Por el mal día. Van en número 7. Si no me equivoco. Creo que aquí a Chile. Solamente llegó hasta el 6. Y tampoco lo he visto. Pero bueno. Aquí tenemos el cofre. Curona. Curona creo que se llamaba. Y acá me. El cofre. Vamos a abrirlo. Es para los primeros 5 tomos. Así que. Vamos. Armarlo en vivo. Y tratar de noquear. Y hacer alguna payasada. Y no. Esto era así. Así. Y ahí ya estaría. Armado nuestro. Cobrecito. Va a empezar a guardar. Nuestras mangas. Dejémoslo para ahí. Y aquí tenemos el tomo número 5. Yo me acuerdo. No he visto este. Y tampoco he visto los anteriores. Pero yo sé que los tomos de Akame Gakil. Los que ya tengo. Vienen con página color al principio. Igual que desaparecido. Y con. Los capítulos. Así que. Vamos a ver cómo es este. Abrémoslo. Saquemos. Su portada. Y como siempre. Mini historias. En los tomos de Akame Gakil normal. También tienen estas mini historias. Que están en las portadas. Pero este. Al parecer. No tiene. Página color. Como los otros tomos de Akame Gakil. No sé si los otros tomos en sí. Tendrán también. Vendrán así. O alguno tendrá. Otra que. Una que otra página color. Básicamente. Este manga. Lo que cuesta es la historia de Akame. Antes de unirse. Antes de lo que pase. Los sucesos de la historia principal. Así que nos van a presentar. Cómo se desarrolló todo su antiguo escuadrón. Cuando ella trabajaba para el imperio. Así que. Interesante. Interesante. No sé. Cuántos tomos tienen en japonés. Pero aquí tenemos el tomo número 5. Dejémoslo aquí al ladito. Para que no moleste. Metámoslo dentro de su cofre. Y lo dejamos con el cofre en loco. Ahora viene. Uno de los magas más bonitos que tengo. Me encantan. Mención Kansen Man. En este caso tenemos el tomo número. 14. De Full Metal Alchemist. O Alchemist. O como le quieran llamar. Este tiene doble. Portada. Y aquí está en la versión Kansen Man. Primero. Aquí si pueden apreciar. Algunos diseños de los personajes. Como lo fue haciendo la mangaka. Bocetos. Por todos lados. Antes de ir con el manga. Doble portada como anteriormente le había dicho. que una es esta gigante. Esta gigantorme. Hermosa. Dejémoslo por aquí. Y la otra es la siguiente. Que básicamente dice Full Metal. Viene con los diseñitos de los pentagramas. Si no me equivoco. Y no lo he dicho mal. Así que vamos a dejar esto por aquí. Para que no. No se rompa. Esto va aquí. Y esto. Va aquí. Full Metal Alchemist. Kansen Man. Dejemos esto al ladito. Esto. Dos. No es. Un tomo y medio. Si no mal recuerdo. De la versión original de Norma. Y viene con. Páginas a color. Cada cierto tanto. Aquí podemos ver al principio. Página a color. La cantidad de capítulos que trae. Vienen aproximadamente. Ocho. Si no me digo. Dos. Cuatro. Seis. Vienen siete en este tomo. Y cada tanto. Tiene. Páginas a color. A ver si encuentro alguna. Porque la verdad. Estoy viendo en la red. Así que no. Ahí. Páginas a color. Cada tanto. Creo que estas son las páginas que vinieron. Cuando este manga salía mensualmente. Y tuvo página a color en la revista. Creo que estas páginas son las que. A color las que están aquí. Por eso de repente no hay tanta. Y. Por aquí debería haber. Más. Porque vienen como tres o cuatro páginas a color. La verdad. Durante todo. Lo que uno lee. A ver. Busquemos otra página a color rápido. Turr. Full metal. Estoy seguro que por aquí había visto otra. Acá. Acá. Otra página a color. Y esto es lo bonito de este manga. Aquí tenemos el tomo número. Catorce. Como anteriormente dijimos. Dejémoslos aquí al lado. Para que no. Nos moleste. Aquí tenemos el tomo número. Quince. Igual que el anterior. Sus páginas. Tal vez no lo voy a sacar. Para no ser tan tratado de no abriéndolo. Pero. Si se da cuenta. Lo de atrás. Que sería el dibujito. Se puede. Poner a lo largo y ancho. En un cuadro fácilmente. Si alguien lo quiere. Y no molesta con el quince. Del full metal. Norma. ¿Por qué? Porque son dos cosas aparte. Dejémoslo acá al ladito. Y aquí también tenemos. Diseños de personajes. En este caso. Los diseños de personajes. Siempre van. Ir correlacionados. Con los que están en la portada. Más diseños de personajes. Algunos personajes. Que también estaban aquí. En la historia. Y. Página. Este es como un. Papel mantequilla. Bueno. No sé si se llamará así. En algún otro país. Pero un papel brillante. Medio grasecito. Como práctico. Pero transparente. Imagina el color. La cantidad de capítulos. También tiene siete. Dos. Cuatro. No tiene seis creo. Dos. Cuatro. Seis. Tiene seis. Este. Y bueno. La historia ya. Casi el final de lo que. Se narró en. Full metal. Alchemist. El final de los anteriores. Que vendría siendo. La última pelea. O llegando hacia la última pelea. Aquí también. Página de colores. Que voy a encontrar. A lo largo de este manga. Y. El último manga. Que se compró. Es el tomo número. 15. 16. De full metal. Alchemist. Aquí exactamente. Lo mismo que en los anteriores. Portada. Son dobles que se retiran. También. Si. Algún día. Alguien quiere esto. Simplemente por la segunda portada. Y quiere ponerlo en un cuadro. No va a tener problema. Ya que se saca. Diseños de personajes. De algunos que ya habían salido anteriormente. De algunos que salen ahora. O. Que no me acuerdo si ya salieron en el tomo anterior. La paginita esta. Que es full metal. El número. Página de color. La cantidad de capítulos que tiene. Este tiene dos. Cuatro. Seis también. Y bueno. La historia. Ya. En el. Clímax. De su historia. Terminando. Página de colores. Doble página de color. Por un solo capítulo. Y como esta era mensual. Allá está la página de color. Para ver. Aquí como pueden ver. Y eso serían. Todas las compras. De mangas. Que alcanzamos a hacer. Durante este tiempo. No fueron muchas. Tampoco fueron pocas. Pero. Algo se hizo. Y así que nos estaríamos viendo. En nuestro próximo video. Hasta la próxima. Y adiós.